Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo vídeo porque tengo que explicar una serie de cosas que me han ido pasando Y... a ver, empecemos primero, a ver Yo quise... yo cuando vi el tema de las invocaciones en internet, que se estaba haciendo viral y tal Pues coño, a mi sí, yo siempre he sido un amante del terror Y... que coño, mi videojuego favorito es Pokémon Y yo Pokémon lo descubrí por Creepypasta Creepypasta y historias de terror del mismo juego Yo antes no sabía nada del juego Vi las historias, yo, cada cosa que me gusta siempre hay historias de miedo de por medio Siempre, a mi el terror siempre me ha gustado El caso, que cuando yo vi que se hizo viral estos vídeos de invocaciones y tal Yo pensé en subirlo a mi antiguo canal, el de... el otro que tenía antes de hacer este canal conjunto Y bueno, básicamente, no la subí en su día porque quería que el boom El boom de esto de llamando al diablo 666 y todas esas mierdas Bajara, en plan, que no fuera tan viral ese tipo de vídeos Y que ya yo subiera ese tipo de vídeos más tranquilos Más que nada porque si no la gente diría Tío, lo subes por moda y tal Como cuando la gente subía, yo qué sé, por poner un ejemplo Vídeos del Pokémon GO Y estaba todo de moda Y claro, entonces se notaba un huevo que lo único que buscaban era visitas y tal Algo que quiero llegar Hace poco grabé la primera invocación para el canal Bueno, estoy muy nervioso Este vídeo seguramente no lo edite No... no tenga mucho curro el vídeo Quiero que sea un vídeo serio para que yo explique esto A ver... El caso cuando yo grabé ese vídeo Yo, bueno, pensaba... Como yo nunca he creído mucho en estas cosas Yo pensaba que, bueno, pues cuando acabara el vídeo Haríamos bromas sobre lo del Enderman Yo qué sé Jugaría en plan... Haríamos la invocación y justo cuando la termináramos Pues claro, si se suponía que no iba a pasar nada Duraría solo 5 minutos Y ya todo lo que queda de grabación hasta los 15 minutos Sería de yo jugando un gameplay de terror Con las mismas personas que estarían en esa invocación Eso es lo que yo pensaba Porque obviamente no iba a pasar nada Se suponía El caso es que yo vi... Pasó lo que pasó Yo dije... Esto primero, que nadie nunca se lo va a creer Porque, a ver, os voy a poner un ejemplo Si de verdad hay algo Algo en plan... Sobrenatural en este mundo Si de verdad existiera Aunque tú lo lograras grabar por vídeo Aunque de verdad tú digas Esto es un puto monstruo, de verdad Yo incluso hablé con mis amigos y les dije Esto es un tío disfrazado que habéis... Un amigo vuestro, no sé qué, o algo No Eso sí, de verdad existiera algo Aunque lo llegaréis a grabar de verdad Algo que de verdad Que no es un montaje ni nada La gente aún así no se lo iba a creer Es que no se lo iba a creer Porque... Con las de tecnología y las de programas que hay hoy en día Puedes crear uno por... Por, yo que sé... After Effects Puedes hacer un montón de cosas y... Alguien se puede poner un disfraz y... Yo que sé Mirar las malditas películas de Hollywood Coño Tú ves eso y tú... Tú ves los monstruos de esas películas y tú dices Joder Es que es puto real Pero sabes que todo es falso Y si eso lo pueden hacer en Hollywood ¿Por qué no lo pueden hacer en un simple vídeo? Con algún efecto o algo A lo que quiero llegar Yo entiendo que no me crean Porque yo antes no quería nada de esta mierda Pero lo que me pasó ese día fue real El caso A lo que quiero llegar Hay personas muy... Muy escépticas que obviamente no me creerán Pero os voy a poner un ejemplo A ver Pongámonos en el caso En el 1% de probabilidades De que de verdad haya pasado eso Si de verdad eso ha pasado Si de verdad eso os pasa a ustedes ¿Vosotros qué haríais? ¿Se lo diríais a alguien? ¿No creerías? ¿Esto te harías de loco? ¿De mentiroso? Es imposible demostrar algo así Porque es que... No sé No podría demostrarlo Por eso he estado Por lo menos dos semanas Sin hablar del tema Que quedara en internet Como un simple vídeo falso O como... O la gente que se lo quisiera creer Porque yo sé que hay gente Que de verdad Coño Creen mucho en estas cosas Y confía Y claro Yo os digo Que esa mierda pasó de verdad Yo ese bicho lo vi ahí Mis putos amigos lo vieron Y joder Si yo esto Si yo de verdad viera Un youtuber Alguien que está Haciendo un vídeo de entretenimiento Que le parece eso Y yo Aunque fuera lo más real del mundo Es que no me lo iba a creer Yo iba a decir Esto es un puto montaje Entonces claro Yo dije Mejor no voy a hablar Mejor no voy a contar nada Que esto ya se olvide Porque además Tengo muy pocos suscriptores Y coño Acabo de empezar el canal Hace un mes solo Y tenemos muy pocos vídeos Subo uno a la semana Bueno subimos Porque ya el canal es conjunto El caso es que No quiero que esto se salga Se viralice Más que nada Pero esto ya ha llegado A un punto Que ya la verdad Está excluyéndose En mi propia vida A ver Yo A partir de ese vídeo Voy a explicarlo A partir de ese vídeo Mi amigo Ángel El que estaba grabando conmigo El cámara No le pasó absolutamente nada El cámara no le pasó nada Pero a mi amigo Ángel Le dolió un montón la cabeza No sé si eso tendrá que ver A lo mejor es una simple hackera Pero coño Ha aparecido el puto Slender Más delante mía O sea Uno de los supuestos Síntomas es fatiga No lo sé El caso es que nos sentimos Ángel y yo muy mal Solo eso Sentimos gases Sentimos mal Obviamente salimos putos corriendo O sea Es que esa escena después Al día siguiente Volví Yo con Tomás Le había explicado todo Volví Y Encontramos las hojas Y todas las mierdas Porque es que Si alguien hace una invocación de esta Es que no puede dejar las cosas ahí No puede dejar la vela negra No puede dejar esas cosas Tomás ¿Qué pasó cuando fuimos? ¿La recogimos y tal? La recogimos Entonces pues A Rafa Pues me di cuenta De que no tenía Muchas ganas de grabar Ya se sentía como Como mal Como más deprimido Como de caído Estaba una semana Sin puto dormir Si no me creéis Mira aquí tengo las putas ojeras Y a ver Yo siempre he sido una persona Que normalmente Tenía mucha tensión En plan Muchas bajadas de tensión Y tal Pero es que lo que me ha pasado Desde que he acabado Ese puto vídeo Lo que me puto ha pasado No es ni medio normal Y dime tú ¿Cómo le explico yo esto a alguien? ¿Cómo ¿Cómo convenzo a alguien De que esta mierda De verdad me está pasando Y de verdad ha pasado? ¿Cómo voy yo a decírselo a alguien Si es que no te va a creer? Si es que es imposible O se van a creer que están locos O que todo es una puta mentira La información de cómo hacer ese ritual Me la mandó un amigo mío De Algeciras Ese amigo mío Sabe mucho del tema El tío Coño Su madre Creo que Yo qué sé De familiares Que conocía a la madre Que si una hacía tarot Que si el primo hacía Yo qué sé El tío estaba súper puesto en el tema Y yo le dije Tío Y si me dices algún ritual chungo O cómo reforzar un ritual O alguna pollada de esas Para hacer un puto vídeo Y casi De más mal rollo Entonces el tío me dijo Me explicó un montón de movidas Súper raras Que yo dije Pues vale Yo dije Busqué invocaciones del Lenderman ¿No? Porque es el personal más puto famoso Las busqué El tío me dijo Cómo hacer que una invocación Si esa invocación era real O sea Que esa invocación Fuera más potente Por así decirlo ¿No? En plan El tío me dijo Que trajera una vela negra Que pusiera el símbolo De la cosa O el ente O lo que en mi mente Yo me imaginara Que iba a invocar Yo pues Escribí eso en la puta vela Y me dijo que Esa puta vela Con el símbolo de la cosa Que yo quisiera invocar O de la supuesta cosa Aunque fuera una imaginación mía Que yo quisiera invocar Que esa mierda Según él iba a aparecer O sea No que iba a aparecer Ya de por sí Pero que había muchas posibilidades Entonces yo Hicimos el ritual Yo Cogí algunas cosas de internet De cómo invocarle Y Dije una frase Que circula por ahí De una de las invocaciones Del Enderman Puse ahí cosas mías Y tal Pero el caso Se suponía Según me dijo él Que la vela esa El que la tuviera Las malas energías O como coños se llamen Irían hacia esa Persona Y que se supone Que el ser Que yo estuviera invocando Siendo imaginario Siendo real Siendo lo que sea Siendo un espíritu De estos Que según dice la peña Se transforma En tus peores miedos No sé tío Yo Lo que sea Que yo estuviera invocando Había posibilidades Y el que tuviera La puta vela Iba a ser el que le diera Más energía Ya Yo me estaba Descobrando de él Y yo decía Mira tío Yo voy a subir esto a internet Voy a grabar 5 minutos La invocación Voy a decir en el vídeo Bueno pues no ha pasado nada Que cojones Os ibais a creer Que iba a pasar Y después Iba yo a poner un gameplay Ya está Pero el tío me dijo Que fuera más serio Con esta mierda Que yo fuera más Coño Que no me lo tomara Tan a broma Porque Según él tenía amigos Que le habían pasado mierdas Que él siempre Les había aconsejado Y bueno Pues al final No cosas serias En plan yo que sé Según él me decía Que movían cosas en su casa Lo típico Coño Lo típico Que ponen en cuartos milenios Vamos El caso Cuando pasó Lo que pasó En ese vídeo Estuve una puta noche Sin dormir Esta semana Ha sido tal que así Noche sin dormir Noche durmiendo Noche sin dormir Y coño Tengo Tengo las ojeras Que os he enseñado antes El caso Se supone Que el puto Lenderman Es la leyenda Que yo nunca me he creído Estas cosas Coño A mi me encanta El Lenderman Como personaje Y estos tipos de personajes Me encantan Pero Si se supone Que Me están cogiendo En plan Un ente Lo que sea Un demonio Lo que coño Haya yo invocado Ese puto día Me está haciendo algo Pues coño Al final Yo tendré que decir algo En un vídeo Tendré que Informar a la peña De que no haga estas cosas De que De que a lo mejor Que si coño Un día lo pueden hacer de broma Pero es que Estas mierdas son serias Yo al principio No me lo creía Yo al principio Solo quería hacer un vídeo Para entretener a la gente Ya está Solo quería eso Pero es que se me ha ido De puto control A ver Yo Yo aparte Me siento súper mal Y ya Yo aún así No quería decir nada Porque primero Esto Hay mucha mierda psicológica En este asunto Puede ser todo Imaginaciones mías Puede ser sugestión Porque la suyo Yo siempre soy una persona Que se sugestiona muy fácilmente Pero es que ya Esto ya Ha llegado a un punto Que hasta a mis amigos Les está afectando Mi amigo Ángel No lleva varios días Sin dormir Pero tiene unas migrañas Horrorosas A lo que quiero llegar Es que A ver Yo Hace unos días Me desperté Como todas las putas mañanas Me desperté Me encontré a Tomás Y me dijo Que se había encontrado Un vídeo en mi canal Un vídeo Que yo dije Me dijo Esto que coño es Tío Esto es para acojonar Es un vídeo Montaje o algo Porque claro Obviamente Tomás No se creía Que lo del Lenderman Era real Él decía Aunque yo y Ángel Le decíamos Tío Que de verdad Que vimos esa mierda Tío Que a lo mejor Era un tío disfrazado O un vagabundo disfrazado Lo que sea Pero lo vimos ahí Lo puto vimos ahí Y en el puto vídeo Yo dije cosas súper raras ¿Vale? O sea Se me fue la puta olla Y claro Yo esto se lo cuenta a alguien Y me llevan a un puto loquero Porque Una persona normal No va a pensar Que algo Un ente o lo que sea Está poseyendo a alguien No va a pensar Que esa persona está pirada Que tiene esquizofrenia O algo El caso Yo en ese puto vídeo Dije las siguientes frases Después de eso Me acercaba yo A lo que vienen siendo Esos dos tíos disfrazados O lo que sea Un bicho Me acercaba a esas dos personas Que se supone que he investigado Y son proxys Del Lenderman Son como Los ayudantes Del supuesto Lenderman Si no me equivoco Uno se llamaba Masky Y el otro se llamaba Hody Y el caso Que yo vi esas mierdas Y me acerqué Cuando entré en razón En el vídeo Yo salí corriendo Y pensaba yo Y pensaba yo Que todo había acabado ahí Estaba yo acojonado Esa puta noche No dormí Ni yo Ni Ángel Ni el cámara O sea Todas más vamos acojonados Porque Porque primero Eso me dicen ellos Porque imaginaos A lo mejor Todo esto es una broma De ellos Pero yo ahora Os voy a confirmar Que no es una puta broma De ellos hacia mí Primero Lo que os he dicho Lo que Tomás vio Fue un puto vídeo Y lo que Las demás personas del canal Habéis visto Es un puto vídeo Yo miré ese puto vídeo Y yo me caguero Un puto vídeo De yo Saliendo de noche A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Porque yo Me duermo siempre A las 4 Yo ese puta noche Os diré lo que me pasó Estaba yo Era Era a las 2 de la noche ¿No? A la noche Me estoy equivocando Con las horas de la mañana Era a las 2 de la noche Estaba tranquilamente Estaba viendo un vídeo Tranquilamente en Youtube Cuando de repente Me digo Pues me voy a acostar Yo normalmente me acosto a las 4 O si es una noche Porque sabéis que yo tenía El sueño descolocado Por el tema este del Lender Me ha ido a esta mierda El caso es que yo me quise dormir A esa hora más pronto De lo normal Me despierto Y me encuentro con que yo O yo Porque es que era yo En el puto vídeo Había grabado un vídeo Saliendo A partir de las 2 Supongo yo a las 3 O a las 4 O no sé a qué puta hora salí No sé si lo hice sonámbulo Pero yo lo juro Que me dormía las putas 2 Me despierto Veo el puto vídeo Un vídeo súper raro De yo recogiendo hojas Por un puto parque El parque donde grabamos La mierda esa de vídeo Y yo ya me empiezo a preocupar Me empiezo a preocupar Y mis padres no saben nada Porque coño Me van a Me llevarían a un puto médico A lo mejor tengo que ir a un médico O algo Pero es que si Si esa mierda Si es verdad Que toda esta mierda No es una coña De mis amigos Si es verdad Que esa mierda Vieron ellos también Y que es algo real Se supone que yo Eso que hice esa noche También fue real Estaba yo en el puto bosque Bueno bosque El parque Recogiendo hojas Una debajo de un puente Que si otra En un tronco Que si otra Y todas súper raras No sé si yo Dormí o despierto Lo que sea Yo en trance Lo que sea Las había escrito yo mismo Y las había dejado por ahí Y después Las habría grabado No sé que coño haría El caso es que yo fui El puto parque Lo grabé Y me encontré Esas putas hojas Y en ese momento No era yo Era como en el vídeo Del puto Lenderman Era como en el puto vídeo ese No era yo Estaba simplemente Y yendo por ahí Super nervioso Recogiendo hojas Hojas de mierda Que yo veía He mirado en Google Los símbolos Y son putos símbolos Del Lenderman En una de las hojas Había un dibujo Del Lenderman Y en otras Había lenguaje morse Lenguaje binario Un montón De códigos raros Coño Como en los típicos vídeos Esto que dice Vídeo maldito De internet Pues lo típico Yo me encuentro Vosotros os levantáis Y os encontráis En vuestro puto canal De Youtube Y que cara se os queda Que puta cara Se os queda Me están pasando Mierdas muy raras Ahora mismo Cuando yo estoy más tranquilo Porque estoy muy nervioso Y grabemos el vídeo este O sea Termine yo de grabar El vídeo este Haremos un análisis Del vídeo ese Porque Coño Lenguaje binario Significa algo En la puta descripción Un amigo mío Ha resuelto algunas cosas Pero todavía nos faltan Mierdas por saber El caso es que En ese vídeo Hay mierda escondida Hay cosas Que no comprendemos Pero tienen que ver Con todo esto Que me está pasando A mí Y a mis amigos Y hoy Hoy ya me he decidido A grabar esto A explicarlo en un vídeo Porque la gente Estará flipando Estará diciendo ¿Tú para qué subes esto? Si tu canal es de gameplay Y vídeos ¿Sabes? La gente estará flipando Yo estoy flipando más Porque imaginaos Lo que estoy yo flipando Tomás está aquí Que le he invitado Coño Para que tengáis un testigo O Para que él me acompañe Aunque sea en este vídeo Porque es que Primero Mi amigo Ángel Está de vacaciones Sigue con las migrañas Está súper fatal Fatal el chaval Pero está de vacaciones Y coño Ahora está mejor Según me dice él Está mejor Obviamente No voy a meter aquí A otros personajes Como Ryder Que él también quería aparecer En el vídeo apoyándome Pero claro Primero No podemos enseñar su cara Y en un vídeo Que se supone que es serio Para un canal No podemos enseñar A alguien con máscara Pero que sepáis Que él también Nos está apoyando Porque Él Cuando yo se lo conté Por primera vez El tema este Si se lo creyó Porque él es muy creyente Y otros amigos míos Que van a aparecer En el canal En un fútbol también Pero claro No pueden aparecer Porque son las personas Que ya llevan máscara Y En un vídeo serio No pueden aparecer con máscara Ni hacer El ego El ego De su personaje No lo pueden hacer Y tampoco quieren aparecer Sin máscara Y explicarlo seriamente Así que Un abrazo A todos los ajenos A yo y Tomás Que me están apoyando Con esto Y eso La gota que colmó el vaso Para que yo dijera Coño Voy a grabar hoy Un maldito vídeo Hablando de lo del Lerman De esta mierda Si no me quieren creer Que no me puto crean Me da igual Porque esta mierda Lo tengo yo que explicar Porque sé que hay gente En el mundo Muy creyente Que esta mierda Si se las cree Y joder Si esta mierda Me está pasando de verdad O a lo mejor Un 99% Es falso Pero a lo mejor Un 1% Es real Que era esa Una Esa probabilidad Me podéis ir a ese 1% Para creer Lo que os estoy diciendo Esta noche Me he levantado Me he mirado al espejo Me he visto las ojeras Que ya llevaba yo Ayer y antes de ayer Ya me las iba yo notando Porque es que Duermo por lo menos 3 horas Estoy fatal Y hoy me he encontrado Esto Me he encontrado Me he encontrado Unas putas rajas De esta que No sé si se ve en el vídeo Me he encontrado Coño Me he encontrado Malditos arañazos En la puta mano Un puto monatón Aquí en el brazo Me he encontrado Esta mierda Me he encontrado Esto y yo Ya no sé Qué coño hacer O sea Si alguien sabe De Yo qué sé Una limpieza De estas con agua bendita Lo que sea Tío Alguien que conozca Alguien que esté por aquí Por Sevilla Lo que sea Alguien que entienda Estas cosas Que aunque no me crea Que me dé un consejo Por si esto es real Porque yo sé que hay gente Que no se lo creerá Pero que al menos ayude Que intente ayudar Esta mierda Yo juro que me está pasando De verdad Los putos arañazos Estos son putos reales No sé si voy a Seguir subiendo Invocaciones al canal Porque yo las iba a subir Y coño Iba a subir unas cuantas A ver Qué coño pasaba Y si no pasaba nada Pues a lo mejor No las subía Yo qué sé Yo no esperaba Que esto iba a pasar Yo a lo mejor Tengo un tiempo Sin subirla A lo mejor Algún amigo mío De estos del canal La sube Pero yo no la voy a subir Yo no la voy a subir Porque Esto ya Esto ya me está Me está afectando Coño Me está afectando Tanto psicológicamente Y como físicamente Me está afectando A mí A mi amigo Ángel Y a las personas Que estuvieron en mis QI En ese vídeo ¿Ya he explicado todo esto? Si alguien Por favor Si alguien sabe En los comentarios Lo que sea Alguien que sepa De estos temas Por favor Si alguien sabe De lo que No sabe De lo que le estoy hablando Porque somos pocos Suscriptores Si alguien no sabe De lo que estoy hablando En el vídeo Este Os voy a poner aquí El vídeo de la invocación En la descripción Y el vídeo Que no sé Cómo coño Llegó ahí Los putos Juro Porque además Está maldito editado Tiene cosas del puto Sponivegas O sea Me está diciendo Que yo Sonámbulo He editado un puto vídeo Entrar No sé Joder Me he encontrado Esa mierda ahí Con esa Con eso Con eso Puesto ahí Con ese editado Me he encontrado Esa mierda Y yo Me están pasando Cosas que yo ya No sé cómo Explicarla Si alguien sabe Algo de cómo Ayudarme Lo que sea Me lo pone En los comentarios Os voy a poner En la descripción El vídeo este Del Enderman El del vídeo Este raro De QPP .mp4 Y miradlo Por vosotros mismos Y dadme vuestra opinión Bueno Ahora mismo Cuando yo esté Más relajado Voy a dar Una explicación Vamos a analizar Los siguientes vídeos Y vamos a analizar Los mensajes Del vídeo Este Lo siento que yo No esté ahora Tan animado Como antes Pero es que Coño Uno se deprime Uno se deprime Al ver Que esta mierda Le está pasando Que no las puede demostrar Que estará haciendo El ridículo Por internet Grabando este vídeo Pero Coño Bueno Un saludo Hasta luego Gente Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.